Amelie, Avento, vamos, vamos, que se nos hace tarde, van a cerrar la puerta del colegio. Amelie, pero ahí me desayuno. Ya no hay tiempo. Vamos a ver si está bien. Encontramos a ver en el camino. Vamos, 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 vamos. Hola, buenos días, buenos días. Buenas. Voy a meter los correos, por favor. Saludos. Amelia, ¿qué te quiero? Decides que es rápido que te conozco a ti. Rápido, rápido, que no hay tiempo. Mami, ¿qué tú opinas? ¿Un croissant o un kiwi? ¿Tú no comiste croissant ayer? Ah, sí, entonces es un kiwi. ¿Pero frito o crudo? Eh, oye, oye, tres kiwis. ¿Sí? Dos fritos o no crudo. Muy bien. Pero yo te dije que fuera antes de salir. Vamos. Ay, ay, oye, no, yo pero tengo a 15 sausage. Creo que tiene 14 sausage. ¿Puere, venga? Sí, señor. Yo te he dicho que no quiero choppy aquí. Mi negocio tiene estandares muy altas. Tú no me la casas de gente que viene aquí Pero señor No No Tú tienes que estar muy atento Porque para eso es que yo te pago aquí ¿De quién es ese carro? No tengo respuesta ¿Tú sabes que ese carro puede estar aquí? Pasa Disculpe caballero Que ese vehículo no puede estar parqueado ahí ¿Pero por qué? ¿Está bien parqueado? Eh, reglas en el establecimiento Y ese carrito no puede estar ahí Reglas Ese carrito tiene el mismo derecho que un carro de lujo Y eso tú lo sabes Alberto, ¿qué sucede? Mi amor, lo que pasa es que yo vengo aquí a la compra Como todo el mundo Pago como todo el mundo El caballero aquí presente me dice Que el carro no puede estar ahí porque es un carro de lujo Y como no es un carro de lujo Tenemos que ir ¿Todo eso es su regla? Pero Pablo Amelia, esto es cosa de adultos No, esto es cosa de todos, ¿no? Alberto Mejor vámonos Que vamos bastante tarde Hola, vaso Jefe, disculpe Pero usted recuerda la foto que tenemos allá adentro Usted recuerda cómo empezamos No, esto es lo que pasa No, esto es lo que pasa Es lo que pasa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.